Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de desarrollo numérico y nos dice Calcular el valor de E empleando las leyes de los exponentes, ¿no? Bueno, este tipo de ejercicio es bastante conocido y la forma de resolver también este ejercicio es una forma muy conocida. Ahora, siempre, siempre, eso no va a cambiar, siempre se comienza desde arriba hacia abajo, siempre. E iremos tomando los exponentes de 2 en 2. Entonces tenemos 64 elevado a la 9, a su vez elevado a la menos 4, a su vez el 4 elevado a la menos 2. Pero el 2 está, solo el 2, el menos no, solo el 2 está elevado a la menos 1. Y si nosotros elevamos 2 a la menos 1, el menos lo que hace es invertir, no es 2, ahora es 1 entre 2. Y como el exponente es 1, no afecta en nada, entonces queda de esta manera. ¿Sí? Hemos operado solo los dos primeros exponentes, 2 a la menos 1 es menos, bueno, es un medio. Pero como había un menos, un negativo ante, precediendo, entonces menos un medio. Ahora, tomaremos los dos siguientes. Cuidado de tomar el negativo, el negativo no es parte del exponente, el exponente solo está afectando al número 4. ¿Cuándo afectaría el negativo? Cuando hubiese un paréntesis. Entonces, sería 4 a la menos 1 medio. Pero el menos, ¿qué es lo que hace? Al 4 lo invierte, sería 1 sobre 4. Y queda 1 cuarto elevado a la 1 medio. Pero elevar algo a la 1 medio es lo mismo que sacarle raíz cuadrada. ¿No? 1 medio es la forma fraccional de la raíz cuadrada. O sea, sería 1 cuarto, bueno, sería raíz cuadrada de 1 cuarto. Pero la raíz cuadrada de una fracción, ¿se puede operar? Claro que sí. Arriba tendríamos entonces raíz cuadrada de 1, del 1 cuarto, recordemos. Y abajo tendríamos raíz cuadrada de 4. ¿No? Y ahí está el 1 cuarto que teníamos antes. Ya está. Raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? Es 2. Ya está. Y seguimos reduciendo, seguimos de arriba hacia abajo, tomando de 2 en 2. Ahora sería 9 a la menos 1 medio. El negativo lo que hace es invertir, ya no es 9, ahora sería 1 entre 9. Y el 1 medio, como hemos dicho hace un momento, el 1 medio es lo mismo que elevar a... Es lo mismo que calcular la raíz cuadrada, o sea, sería raíz cuadrada de 1 noveno. Raíz cuadrada de 1 noveno lo podemos calcular de esta manera. Lo podemos calcular como raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada del noveno. Ya está. Raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 9 es 3. ¿No? Raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 9 es 3. Finalmente nos queda 64 elevado a 1 tercio. ¿No? A 1 tercio. Pero el 64, si nosotros recordamos, es 4 al cubo. ¿No? El 64 es 4 al cubo. Y cuando nosotros tenemos una potencia elevada a un exponente, ¿qué es lo que ocurre? Los exponentes se multiplican. Entonces tendríamos 4 elevado a 3 y a su vez ese 3 multiplicado por un 1 tercio que estaba ya al costado, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que hacer. Pero saco tercia, 1. Aquí también saco tercia, 1. 1 entre 1, 1. 1 por 1, 1. 4 a la 1, 4. Y esa de allí sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esa de allí sería entonces nuestra respuesta. Aquí como no hay alternativas, entonces no tenemos nada que marcar, pero tras haber realizado todo el desarrollo numérico, llegamos a la conclusión, ¿no? Que es 4. Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que esta pregunta del curso de álgebra y del tema de leyes de exponentes haya sido de tu agrado. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!